¡Gracias! 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 Se le posee un orden, a mí se le afiguraba, que no te olvidaré. Se le posee un orden, a mí se le afiguraba, que no te olvidaré. Se le posee un orden, a mí se le afiguraba, que no te olvidaré. Se le posee un orden, a mí se le afiguraba, que no te olvidaré. Se le posee un orden, a mí se le afiguraba, que no te olvidaré. Se le posee un orden, a mí se le afiguraba. Se le posee un orden, a mí se le afiguraba, que no te olvidaré. Se le posee un orden, a mí se le afiguraba, que no te olvidaré. Se le posee un orden, a mí se le afiguraba, que no te olvidaré. Se le posee un orden, a mí se le afiguraba, que no te olvidaré. Se le posee un orden, a mí se le afiguraba, que no te olvidaré. Se le posee un orden, a mí se le afiguraba, que no te olvidaré. Se le posee un orden, a mí se le afiguraba, que no te olvidaré. Se le posee un orden, a mí se le afiguraba, que no te olvidaré. Se le posee un orden, a mí se le afiguraba, que no te olvidaré. Y en la cuadrona, nos vamos a dejar a ver las manos de estos padres. Buenos hermanos, vamos a los cachos. No tengo que hablar de la ciudad, pero en el caso la pierna es la gente. No tengo que hablar de la ciudad. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.